Compañeras y compañeros diputados, hoy no sólo recordamos a Guadalupe Victoria, quien en realidad tenía por nombre José Miguel Fernández Félix. Hoy se recuerda el gran peso que tiene en nuestra historia y conmemoramos a quien fuera protagonista de la consumación de la industria, de la lucha de independencia en el país, y quien se convirtió en el primer presidente de México como una nación independiente. Considerado un héroe de la patria por sus logros, fue un estudiante de leyes que decidió abandonar sus estudios para unirse a la lucha por la independencia, con las fuerzas de José María Morelos. Más tarde, esto lo llevaría a combatir y finalmente a gobernar al país. Guadalupe Victoria enfrentó un estado de profunda inestabilidad política, un terreno sin instituciones, un terreno sin gobierno y mucho menos sin estado. No tuvo una guía más sólida que sus convicciones, concentradas en los valores republicanos y la división de poderes. Su principal temor era que se impusiera y regresara ese régimen monárquico que tanto daño le había hecho a la nación, en donde el poder se concentraba en un solo hombre. ¿Le suena? Porque lamentablemente es lo que vivimos actualmente en nuestro país. Otra vez, la familia de hoy nos da un pretexto para pensar en cómo la historia es vigente. Hoy, que otra vez vemos, después de muchos años, el poder concentrado en un solo hombre, a quien desagrada la crítica y el cuestionamiento. Un hombre que hasta los suyos un día le pide votar a favor de una reforma para solamente decir al siguiente día que la vetaría. Un hombre acostumbrado a hacer su voluntad, a dinamitar el diálogo y a polarizar a la población. Hoy es vigente pensar en Guadalupe Victoria, en sus convicciones y en su legado. En la bancada naranja, estamos seguros de que nuestra labor, con los ciudadanos a quienes representamos, con el país y con nuestra historia, es precisamente el de defender los valores republicanos y la división de poderes que nos permitió transitar a esta democracia. Por eso, nos opondremos una y otra vez a los intentos por dinamitar los contrapesos. Impugnaremos las violaciones a la orden constitucional. Defenderemos siempre con convicción el legado institucional que como país nos tardamos décadas en construir. Es cuanto. Muchas gracias.